El ex senador Adolfo Mendoza fue nombrado presidente del Parlamento Andino. Según información confirmada por la cuenta oficial del organismo legislativo interandino, el representante supraestatal asumió este lunes la presidencia del Parlamento Andino. Tras su posesión, Mendoza señaló que estamos viviendo el movimiento general de la época que desencadenó la crisis sanitaria y por consiguiente tenemos que realizar acciones inmediatas. Mendoza, de profesión sociólogo, fue asesor de la Asamblea Constituyente y de las Organizaciones Sociales Campesinas y en el periodo 2010-2015 fue senador del Movimiento al Socialismo.